¡Hola! Somos las Mellizas Pilonieta y somos de Santander, un pueblo llamado Simacota. Nosotros en toda nuestra vida no habíamos conocido en persona a nuestro papá, entonces en el momento de nosotros ganarnos la beca, fue emocionante, fue como, como, oh, ya nos vamos a ir a Bogotá, vamos a conocerlo por fin. Un choque emocional, pero pues a la vez es muy bonito. ¡Nosotras sí queremos la paz! ¡Gracias!